En otro orden de la información, el Ministerio de Salud extiende hasta el 15 de julio el plazo para que las personas con discapacidad que reciben el Bono de Desarrollo Humano actualicen sus datos. Si no lo hacen, no podrán acceder a los beneficios que les ofrece el Estado. Con la ampliación del plazo, el Ministerio de Salud Pública quiere asegurar la cobertura en salud de más personas con discapacidad. Los requisitos para acceder a la recalificación de discapacidades son cédula de ciudadanía y carnet del Conadis. Quienes perciben el Bono de Desarrollo Humano deben acercarse a las unidades de salud para acceder al beneficio. Para conocer cuáles son los centros que realizan el registro, los interesados pueden consultar llamando sin costo al 171 y proporcionar la dirección exacta de su domicilio. Así, la persona del call center podrá indicar dónde se encuentra la unidad más cercana o enviar un equipo móvil al domicilio de la persona con discapacidad para realizar la recalificación. Quienes soliciten este servicio deberán colocar una bandera blanca en un lugar visible, fuera del predio, para que la brigada móvil identifique rápidamente la casa. Quienes perciben el Bono deben registrar sus datos hasta el 15 de julio para que así puedan mantener este beneficio. En caso de no hacerlo, no podrán ingresar a la base de datos del Ministerio. Hasta el momento, 39.178 personas con discapacidad han actualizado sus datos en todo el país, lo que representa el 33% de la población total estimada.